La cueva es bailar la música, la música. La cueva es bailar la música, la música. La cueva es bailar la música, la cueva es bailar la música. La cueva está bonita. La cueva es bailar la música, la música. La cueva es bailar la música, la música. La cueva está bonita. La cueva es bailar la música, la música. La cueva es bailar la música, la música. ¡Oh, la Rueva! ¡A la Conga! 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 ¡A la Conga!